Ayer en Hexatron, Estados Unidos Inició la semana número 14 de la competencia La batalla en el circuito de los contenedores explosivos fue por dinero La figura de los contendientes fue la colombiana de Boston, Ana Perra que sumó un total de 4 victorias Con el match point para los contendientes apareció Natalia Sánchez y Javier Sintrón para frenar a la causa azul y forzar al relevo Allí, Norma para Foxy y Javier Sintrón se llevó la victoria Ya frente a las 3 estrellas el equipo de los famosos se llevó 10 mil dólares Familia Hexatlón ¡Que comience la emoción! ¡Dale, Jai, dale! ¡León, yo voy a ti! Momento de ponerse cómodo en el sofá de su sala porque a continuación viene un duelo de fieras dos invictos el día de hoy por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes en León Azul Octavio Tavo González ¿Concentrados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Dos fieras! ¡Dos monstruos en este circuito! Además, se conocen hay una rivalidad espectacular de los dos Invictos el día de hoy Aquí está el León Azul de San Antonio, Texas Un saludo a toda la gente de la frontera de los Estados Unidos con México Zapata, Refugio, McAllen, El Paso, Río Bravo. Y por supuesto, los dos Laredos. Bien parejo aquí está el boxeador olímpico y profesional con dos Juegos Olímpicos en su haber. El único boxeador moriscua con dos Juegos Olímpicos. Llegan al área de la puntería. Lanza a Javier, falla. Es tuyo, Tavo. Vuelve a lanzar. Dale, vamos. También lanza el León. Uno para Javier. Dos para Javier. Tres para Javier y uno para el León. Dos para el León. Aprieta, León, aprieta, vamos. Le quedan dos a Tavo. Le queda uno a Javier. Le queda uno a Javier. Y Javier se entrona. Logra la victoria. Tremenda batalla la que nos dieron los dos. Le quita una vida al León Azul. Siguen en carrera los dos. Pero Javier mantiene el invicto el día de hoy. Ayer, en Hexatron, Estados Unidos, inició la semana número 14 de la competencia. La batalla en el circuito de los contenedores explosivos fue por dinero. La figura de los contenedores fue la colombiana de Boston, Ana Perra, que sumó un total de cuatro victorias. Con el match point para los contenedores, apareció Natalia Sánchez y Javier Sintrón para frenar a la causa azul y forzar al relevo. Allí, Norma para Foxy y Javier Sintrón se llevó la victoria. Ya frente a las tres estrellas, el equipo de los famosos se llevó 10 mil dólares. Familia Hexatlón, que comience la emoción. La victoria de la victoria de la victoria de la victoria